Bueno, como seguramente han visto en el programa, teníamos previsto en este momento la intervención de Mónica Cesaria, su nombre original, Cucubi Labo Aplavi, que venía de África o que tiene que llegar de África y nos iba a interpretar el himno africano del quinto centenario. Parece que no ha llegado, no sabemos todavía los motivos, por las razones, pero ya sabemos que los vuelos a veces se retrasan, pero esperemos que a lo largo de la semana lo podamos escuchar y lo podamos ofrecer. Pero no nos ha fallado nuestro segundo ponente, Monseñor Silvio José Báez Ortega, Carmelita Descalzo, nicaragüense, actualmente obispo auxiliar en la diócesis de Managua. Y tengo un amplio y largo currículum que me han dado aquí los responsables, pero que no voy a leer. Sobre todo porque tengo la dicha de conocer al Padre Silvio José ya desde hace bastantes años. Coincidió cuando yo fui enviado a Roma a hacer los estudios de teología, muy jovencito, pues él ya se encontraba allí haciendo sus estudios en Sagrada Escritura. Y realmente lo que yo puedo decir, aparte de que llegó a doctorarse en Sagrada Escritura, a ser profesor también en nuestra Facultad Teológica del Teresianum de Roma, es que es un hombre que se caracteriza por su sencillez, por su cercanía, por un amor intenso y profundo a los santos del Carmelo, que conoce muy bien, y también por un amor y una capacidad de desentrañar el espíritu de la Sagrada Escritura como muy pocos realmente son capaces de hacerlo. Un hombre que no se queda en el sentido literal de las palabras, de los términos, sino que realmente es capaz de entrar en lo más profundo de esa palabra misteriosa, de esa palabra llena de vida, que sin duda alguna está muy presente también en lo que implica y significan nuestros místicos. Y por eso hemos pensado en él, porque estamos seguros de que va a ser capaz de hacernos vibrar con uno de los temas que sin duda alguna ha adquirido eclesialmente en estos tiempos una mayor actualidad, el tema de la misericordia. Y si alguien es maestra en misericordia, sin duda alguna es Teresa. Jamás dudé de su misericordia. Son palabras de Teresa que dan el título precisamente a esta intervención. La experiencia teresiana de la misericordia y su importancia en el mundo de hoy. Recibimos a Monseñor Silvio José con un fuerte y caluroso abrazo. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. a las personas aquí presentes y a quienes también se hacen presentes en este Congreso Mundial sobre Santa Teresa de Jesús en tantas partes del mundo, incluido mi país, Nicaragua, donde sé que hay muchas personas también que están atentos a seguir por Internet este evento. Es para mí un gran honor haber sido invitado a este Congreso Mundial, Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad, para presentar esta conferencia. Agradezco vivamente a los organizadores del Congreso, especialmente a mis hermanos Carmelitas del Centro Internacional Teresiano San Juanista, Universidad de la Mística, aquí en Ávila, que me han hecho tal distinción. Con mi intervención deseo presentar en modo sintético lo que yo considero los rasgos más característicos de la experiencia de la misericordia en Santa Teresa de Jesús, que ella ha acogido en su vida como manifestación del misterio, con la conciencia de que esta misericordia necesariamente se manifiesta en la relación con los demás, a través del amor concreto y solidario, del servicio gratuito y del perdón generoso, sabiendo, como dice ella en el Libro de las Exclamaciones, que sólo amor es el que da valor a todas las obras. La misericordia, como la misma etimología de la palabra lo indica, derivada del latín miser, miserable, desdichado, y cort, cordis, corazón, expresa el dinamismo del corazón humano que se inclina, amoroso y compasivo, frente a toda miseria humana, frente a todo lo que empequeñece y destruye al ser humano. Es una de las actitudes y sentimientos fundamentales que la tradición bíblico cristiana atribuyen a Dios y a la forma de ser humanos y de convivir como humanos, según el proyecto de Dios. Se manifiesta como perdón y caridad, como indulgencia o como ternura, como bondad eficaz, y por qué no decirlo también, como solidaridad profética. Voy a desarrollar cuatro puntos con una conclusión. Inicio el primero con una frase de la Santa, Oh Dios mío y misericordia mía, tomado de exclamaciones. En el Antiguo Testamento, la misericordia del Señor es concebida como amor fiel, que dura en el tiempo, en el contexto de la alianza. Y se le llama con la palabra hebrea, jesed. Pero se le concibe también como tierna compasión que brota de las entrañas divinas, Rahamim. La misericordia del Señor, como lo dicen muchos salmos, es infinitamente grande, eterna, vale más que la vida. El evento mismo de la revelación de Dios es misericordia. La revelación definitiva del nombre de Dios a Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 5 al 6, culmina con esta afirmación, El Señor, el Señor, Dios misericordioso y compasivo, paciente y rico en el amor y en la fidelidad. En el texto hebreo no queda claro si es Moisés el que invoca al Señor con esta expresión, o si es el mismo Dios el que se autopresenta al pasar delante de Él. A partir de esta revelación, toda la Biblia, una y otra vez, va a reafirmar el nombre de Dios, misericordioso y compasivo. La misericordia de Dios abraza a toda la humanidad, es más, a todo ser vivo. Dice el Salmo 145, el Señor es bueno con todos, tierno con todas sus criaturas. Pero también el Salmo 103, enfoca la misericordia divina desde la perspectiva de la vocación del pueblo de Dios. El Señor hace resplandecer de un modo particular su amor en medio de su pueblo. Se enternece el Señor con todos sus fieles, Salmo 103. Y de manera privilegiada su misericordia brilla delante de los pobres, con quienes sufren y con los pecadores. Jesús encarna esa misericordia, de la cual el reino de Dios por él anunciado es su expresión. Por misericordia, Jesús ha venido a liberar de toda miseria, a humanizar más allá de lo imaginable, a traer vida en abundancia. Con sus actitudes y palabras, Jesús lleva a plenitud la revelación del Dios misericordioso y compasivo. Jesús es el Evangelio, la buena noticia de la misericordia para toda la humanidad. En sintonía con la mejor tradición bíblica, hay una serie de textos en las obras de la Santa, en donde ella relaciona la misericordia de Dios con el mismo nombre divino. Bendito sea vuestro nombre y misericordia. La misericordia es el nombre de Dios, es Dios mismo. Por eso la Santa no duda en describir a quien hace oración como a alguien, dice ella en camino de perfección, que tan junto llega a la misma misericordia. Esta experiencia de la misericordia para Teresa tiene un rostro concreto, Jesús, Él es la encarnación de la misericordia divina. Dice ella en exclamaciones, por misericordia viniste al mundo. Sin olvidar también, en las sextas moradas, la misericordia que Jesús siempre tuvo con los pecadores, y de la cual un domingo de Ramos, cuenta ella en Relaciones 26, escuchó a Jesús mismo que le decía, hija, yo quiero que mi sangre te aproveche, y no hayas miedo que te falte mi misericordia. A través de estas expresiones, se ve claro como la Santa en su experiencia, ha puesto la misericordia en sintonía con la encarnación. Juan, por misericordia vinisteis, ha puesto la misericordia en sintonía con la praxis de Jesús. Y sabe que la misericordia continúa como experiencia de la Pascua. No hayas miedo que te falte mi misericordia. La palabra misericordia en los escritos teresianos, aparece relacionada con una sugestiva imagen, que evoca una relación personal muy íntima, la mano de Dios, y también muy bíblica. La misericordia de Dios se revela en Teresa de Jesús como una mano compasiva que la levanta, o como una mano fiel que le da seguridad. Vienen espontáneamente a la mente la expresión bíblica con que se describe la acción misericordiosa de Dios en el Antiguo Testamento, que liberó a su pueblo sacándolo de la esclavitud con mano fuerte. O en el Nuevo Testamento, la mano de Jesús que sana a los enfermos, que salva a Pedro, que se hunde en las aguas. La mano de Jesús que como pastor guía y protege a los suyos. Juan 10.28 Nadie los arrebatará de mi mano. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 1 al inicio, Jesús que como viviente pone la mano sobre el creyente, dándole vida y liberándolo del miedo y de la muerte. Un símbolo muy humano y muy bíblico. Dios misericordioso es como una mano llena de compasión que se extiende al ser humano en su soledad y en su fracaso. Confiesa la Santa en el Libro de la Vida Para levantarme, hallábame tan sola que ahora me espanto como no me estaba siempre caída. Y alabo la misericordia de Dios, que era sólo Él el que me daba la mano. La Santa alaba a Jesús, admirada que con su mano misericordiosa levanta al pecador, siempre en el Libro de la Vida. Oh Jesús mío, que es ver un alma caída en el pecado cuando vos, por vuestra misericordia, le tornáis a dar la mano y la levantáis. Dios misericordioso es también en los escritos teresianos como una mano fiel que asegura su auxilio permanente, una mano que infunde confianza y de la cual uno se puede fiar. En el Libro de la Vida dice la Santa, la misericordia de Dios me pone seguridad, no querrá dejarme de su mano para que me pierda. Y con razón confiesa ella misma su más profunda convicción de su misericordia, jamás desconfíe. Tomado de la mano misericordiosa de Dios, el creyente se siente seguro y confía sin reservas. Con razón Teresa declara en su autobiografía, con vuestro favor y vuestra misericordia podría decir lo que San Pablo, aunque no con esta perfección, que no vivo yo, sino que vos, creador mío, vivís en mí, me tenéis de vuestra mano. La imagen de la mano. Pero además de esta, la misericordia divina en los escritos de la Santa aparece en relación con el mundo terapéutico. Y aquí surge otra imagen. La misericordia como medicina y como remedio. Llama la atención esta imagen teresiana porque como ha dicho José Antonio Pagola, la primera mirada de Jesús no se dirige al pecado como la del bautista, sino al sufrimiento. A partir de la convicción teresiana de que la persona humana debe permanentemente rehacerse y sanar, pues, como dicen las segundas moradas, claro está que es menester muchas curas para sanar. La acción misericordiosa de Dios es descrita por ella en el capítulo 19 del libro de la vida, hablando del sacramento de la confesión, como medicina y un cuento para nuestras llagas, que sana y cicatriza como un bálsamo de amor. En las sextas moradas, en momentos de turbación interior, asegura la santa, ningún remedio hay en esta tempestad sino aguardar a la misericordia de Dios. Y habla de la misericordia como remedio. En las mismas sextas moradas, dice, el mejor remedio es entender en obras de caridad y exteriores y esperar en la misericordia de Dios, que nunca falta a los que en él esperan. Recientemente el Papa Francisco, en la Bula Misericordia e Bultus, en el número 15, ha escrito esto. Hay heridas que sólo se alivian con el óleo de la consolación, se vendan con la misericordia y se curan con la solidaridad y la debida atención. Para las santes, misericordia eficaz, medicina, remedio, auxilio, la misericordia recibida de Dios como un don, pero también la misericordia practicada en modo eficaz y solidario en favor de los demás. Paso al segundo punto. ¿Quién acabará de contar sus misericordias y grandezas? La misericordia divina es uno de los rasgos fundamentales del rostro de Dios en la experiencia teresiana. Delante de él, la santa exhorta a la contemplación amorosa y al abandono confiado. En las sextas moradas dice, tengo por mejor que nos pongamos delante del Señor y miremos su misericordia y grandeza y nuestra bajeza y de no sé lo que quisiere. Contemplación y docilidad. Sin embargo, en los textos teresianos aparecen cuatro reacciones personales de la santa frente a la misericordia de Dios. Admirarse, bendecir, amar y confiar. La primera reacción, la admiración, se describe sobre todo con un verbo típicamente teresiano, el verbo espantarse, que en el lenguaje de la santa, como saben, indica el asombro y la admiración ante el misterio. Ante la misericordia de Dios, la santa ante todo queda sobrecogida, llena de estupor. Se espanta. Confiesa en el libro de la vida, muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios y regalados en mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia. De quien experimenta su misericordia, comenta, espántase de esto, añadiendo a continuación, y quien, señor de mi alma, no sea de espantar de misericordia tan grande y merced tan crecida. Vida 19.5 La segunda reacción teresiana ante la misericordia brota de su estupor y es la alabanza y la bendición. Bendita sea tanta misericordia en las sextas moradas. En exclamaciones bendito sea tal señor, bendita sea tan gran misericordia y alabado sea por siempre por tan piadosa piedad. Podríamos multiplicar los textos. La segunda reacción canaliza el estupor a través de la alabanza. En la Biblia con la alabanza y con la bendición se reconoce la fidelidad de Dios y su permanente presencia amorosa y providente en medio de los acontecimientos de la vida. La alabanza teresiana a imagen de tantos salmos se vuelve canto habiendo experimentado tantas manifestaciones misericordiosas de Dios exclama en el capítulo 14 del libro de la vida y con cuanta razón las puedo yo para siempre cantar añadiendo suplico yo Dios mío sea así y yo las cante sin fin la alabanza como canto una bella paráfrasis teresiana del salmo 89 2 cantaré eternamente las misericordias del Señor y de tantos otros salmos del estupor y de la alabanza hecha canto la santa pasa al amor y a la confianza convencida como dice ella en el libro de la vida en el capítulo 22 de que amor saca amor está convencida también de que solo amando se puede corresponder al amor misericordioso de Dios oh bondad infinita de mi Dios que toda me querría deshacer en amaros en este mismo sentido al inicio del castillo interior en las primeras moradas describe la experiencia de la fe a partir del amor con una profundidad teológica extraordinaria porque nos viene a recordar que creer en Dios no es otra cosa que hacer experiencia de su amor y responder con amor amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa tan sin medida amar a quien hace tantas misericordias esto para ella es el camino de la fe la expresión privilegiada de este amor al Dios misericordioso es la última reacción la confianza Teresa confiesa sin dudar en el libro de la vida de su misericordia jamás desconfié la misericordia de Dios me pone seguridad y en las terceras moradas solo puedo presumir de su misericordia con una finísima concepción histórica de la manifestación de Dios en camino de perfección se sorprende cuando el temor o la culpa provocan en algunas personas dudas acerca de la misericordia divina diciendo ella que parece algunas veces tenemos olvidadas sus misericordias antiguas la misericordia divina tiene una historia en la vida de cada persona en la Biblia el olvido de las manifestaciones de Dios en el pasado lleva a dudar en el presente el hombre bíblico recuerda siempre las misericordias antiguas y de esta manera se dispone a creer y a confiar en el presente se trata según la la santa de desconfiar de todo punto de nuestra fuerza y confiar de su misericordia en meditación sobre los cantares ella no concibe que un enfermizo sentimiento de culpa o un estéril remordimiento envenenen el pensamiento y el corazón de nadie y dice en camino atajad el pensamiento de vuestra miseria lo más que pudierais y ponedle en la misericordia de Dios y en lo que nos ama y padeció por nosotros son significativas sus exhortaciones a confiar totalmente en la misericordia de Dios confíen en la misericordia de Dios y no nada en sí si no os fiáis nada de vosotros no os negará su misericordia si tenéis confianza en él y ánimos animosos su consigna adquiere aún mayor fuerza cuando se refiere al perdón del pecado célebre su expresión en el capítulo 19 del libro de la vida fíe de la bondad de Dios que es mayor que todos los males que podemos hacer nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias paso al tercer punto todo se puede creer de la misericordia de Dios en la espiritualidad teresiana la misericordia de Dios se revela en las acciones aparentemente más banales de la vida cotidiana como veremos a continuación de modo privilegiado en la experiencia del perdón divino pero también del auxilio y del socorro que viene del Señor en las gracias místicas o en forma definitiva en el don de la vida eterna todo esto es misericordia Santa Teresa vive con un espíritu contemplativo haciendo experiencia de la bondad y de la misericordia de Dios en todos los acontecimientos convencida como dice en el libro de las fundaciones de que no desampara su majestad a quien desea servirle y de que todo se puede creer de la misericordia divina decíamos que la Santa atribuye a la misericordia divina los acontecimientos más banales de la vida para la Santa por ejemplo dice ella en el libro de las fundaciones fue harta misericordia de Dios que al llegar con sus monjas de noche para la fundación de Medina del Campo la víspera de Santana no se hayan topado con algún toro de los que usaban para la corrida del día siguiente confiesa que el Señor hace muchas misericordias por ejemplo en la nueva fundación de Valladolid llamando a la comunidad jóvenes muy santas y virtuosas de las monjas de la fundación de Salamanca comenta que hay las allí tan buenas por la misericordia de Dios que lo llevan todo con alegría y no duda de que la misericordia de Dios es tan grande que no dejará de favorecer la casa de su gloriosa abuela en Villanueva de la Jara para ella es manifestación de la misericordia divina así lo dice en Fundaciones 28 tanto la providencial intervención del rey Felipe II en favor de los frailes descalzos como la conversión de una persona que sufría sintiéndose irremediablemente condenada o la de una joven ambiciosa y soberbia a la que el Señor transformó de modo extraordinario todas experiencias narradas por ella en el libro de las fundaciones ahora voy a desarrollar los tres puntos que aparecen en el esquema y que a mi juicio dan una solidez teológica muy grande a la experiencia y al concepto de misericordia en Santa Teresa de Jesús poder escuchar al Señor es misericordia este es un axioma bíblico teológico fundamental la misericordia es el camino por el que Dios ha venido a nosotros y por el que viene siempre y lo único que le mueve para encontrar al ser humano es la misericordia por eso una manifestación de la misericordia de Dios fundamental originaria es comunicarse en modo condescendiente con el ser humano hablarle hacerse escuchar de él Dios nos habla en medio de los ajetreos de la vida y de la superficialidad de la propia fe y nosotros por naturaleza somos potencialmente capaces de escucharle Teresa está convencida de esto de que el Dios misericordioso es un Dios que habla aunque como ella explica en camino su hablar no sea al oído como nos llegan otras voces sino al corazón percibido en el silencio amoroso de la fe pensáis que se está callando aunque no le oímos bien habla al corazón cuando le pedimos de corazón en el libro de las moradas utiliza dos imágenes preciosas para hablar de esta manifestación misericordiosa de Dios la del buen vecino y la del silbo del pastor la voz de Dios es como la voz de un buen vecino que nos habita amorosamente desde dentro respetando nuestra libertad pero sin indiferencia dice la santa su majestad es muy buen vecino y tanta su misericordia y bondad que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a él la otra imagen es la del silbido del pastor del buen pastor Jesús la imagen evangélica de Juan 10 que desde dentro nos llama a confrontarnos con la verdad de nosotros mismos y a entrar en comunión con él dice la santa por su gran misericordia quiere los tornar a él y como buen pastor con un silbo tan suave que aún casi ellos mismos no lo entienden hacen que conozcan su voz paradójicamente para la santa Dios es igualmente misericordioso cuando calla en realidad eso que nosotros decimos Dios calla silencio de Dios es en realidad otro modo de comunicarse Dios con el ser humano en su silencio cuando Dios se percibe como lejano o indiferente nos concede el don inestimable de vivir de fe pura y de que crezca la conciencia de la propia pobreza este silencio divino la santa también lo atribuye a su misericordia y así lo describe en las terceras moradas muchas veces quiere Dios que sus escogidos sientan su miseria y aparta un poco su favor que no es menester más que a osadas que no nos conozcamos bien presto y comenta esto tengo lo yo por gran misericordia de Dios poder hacer oración es misericordia este es un axioma teológico que a veces descuidamos insistiendo tanto en la oración como obligación o como práctica religiosa si recordamos a San Pablo en la carta a los romanos 8.26 nosotros no sabemos orar y el espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y ora dentro de nosotros dice Pablo alaletos el verbo laleo en griego significa hablar y con la alez privativa es el espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad sin hablar en modo discreto silencioso y el es el que hace posible lo que para nosotros sería imposible orar la oración es un don ante todo y la acción del espíritu es tan discreta que al final terminamos creyendo nosotros que nosotros hemos hecho oración y es el espíritu quien ha orado en nosotros orar es también una manifestación de la misericordia divina en la vida de Santa Teresa de Jesús una de las manifestaciones más decisivas de la misericordia de Dios fue el haberle concedido poder hacer oración y oración como experiencia redentora que la transformó totalmente a través de la cual pudo tratar misericordiosamente con Cristo como con amigo aunque es Señor y gracias a la cual a la oración pudo progresivamente adquirir unidad interior y madurez afectiva y yo añadiría también pasión misionera para Teresa haber tenido experiencia de oración fue gracia de la misericordia divina vida 8.2 con todo veo claro la gran misericordia que el Señor hizo conmigo ya que había de tratar en el mundo que tuviese ánimo para tener oración tener oración fue una gran misericordia que el Señor hizo conmigo como también fue obra de la misericordia de Dios el que ella no haya dejado del todo la oración vida 8.10 dado dice ella el artificio y misericordia con que el Señor procuraba tornarla así la oración en Teresa más que una práctica de piedad hecha por tradición o por obligación fue la respuesta al amor misericordioso del Señor en vida 9 escribe ella harto me parece así a su piedad y con verdad hacía mucha misericordia conmigo en consentirme delante de sí notemos la relación misericordia oración y traerme a su presencia y esa acción gratuita de un Dios que se anticipa misericordiosamente que veía yo dice la Santa que si tanto él no lo procurara no viniera por eso está convencida en vida 8 del gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para tener oración como de la condescendencia del Señor que se revela como misterio de misericordia a través de todo el camino de la experiencia orante y contemplativa hasta las cumbres de la mística tercer punto el perdón es misericordia la opción privilegiada de amor de Jesús por los pecadores a quienes llamó y ofreció su misericordia constantemente muestran que la liberación de las miserias del espíritu y de las esclavitudes del pecado son el rasgo más significativo de la misericordia de Dios hablando de Dios Jesús no duda en hacer esta afirmación en Lucas 6.36 vuestro Padre es compasivo o misericordioso el Dios que se encarna en Jesús no es el Dios de la ley y del orden el Dios del sábado y de los sacrificios es el Dios de la misericordia el amigo de la vida por eso no es sorprendente que para Teresa de Jesús donde la misericordia de Dios se revela en toda su grandeza es en la experiencia del perdón del pecado la afirmación paulina de la gratuidad y desproporción de la gracia de Cristo frente al pecado del mundo en Romanos 5.20 donde abundó el pecado sobreabundó la gracia encuentra una espléndida versión teresiana en esta admirable expresión de la santa en vida 14 mientras mayor mal más resplandece el gran bien de vuestras misericordias que es la convicción suya personal de quien ha experimentado la misericordia divina con la clara conciencia como dice ella en vida 19 de que decide que merece el infierno y que la castigan con gloria en la experiencia teresiana en sintonía con la mejor tradición bíblica y con la práctica misericordiosa de Jesús queda superado el esquema delito penitencia castigo perdón de hecho ya el profeta Oseas anticipa la superación de este esquema que en Jesús quedará plenamente superado habría que preguntarse si este esquema delito penitencia castigo y luego perdón es verdaderamente evangélico en el evangelio se impone la gratuidad del amor Jesús ofrece el perdón antes de que el pecador presente disponibilidad al cambio de vida en el evangelio se impone la gratuidad y el protagonismo de la gracia misericordiosa de Dios ofrecida sin condiciones y previa a cualquier acto de arrepentimiento y de enmienda pensemos en la parábola del hijo pródigo y en tantas otras obras misericordiosas de Jesús que escandalizaban a los hombres conocedores de la ley y practicantes de la religión de su tiempo por eso que experiencia más evangélica la que Teresa de Jesús describe con una simple frase el Señor es aquel que dora las culpas vida 410 el Dios que la amó primero con una gratuidad sorprendente pues mientras ella vivía sumergida en la superficialidad y la ruptura interior dice ella andaba más ganoso el Señor de disponerme para el estado que me estaba mejor al Dios misericordioso Teresa le dirige desconcertada y agradecida estas palabras con regalos grandes castigabais mis delitos la unipotencia de Dios se revela por lo tanto sobre todo a través del perdón gratuito nunca es más grande Dios que cuando se inclina la miseria humana y perdona y vuelve a empezar y le dice a Moisés que escriba una segunda tabla después que las había roto cuando vio que el pueblo se había construido un becerro de oro y vuelve la historia a comenzar la misericordia de Dios que resucita a su hijo crucificado por nuestros pecados y la historia no solo vuelve a empezar sino que empieza para ir a su plenitud la santa confiesa en camino de perfección que la misericordia de Dios se recibe con las manos vacías es pura gratuidad dadnos oh Dios a entender que no nos entendemos y que venimos vacías las manos y perdonadnos vos por vuestra misericordia no es de extrañar por lo tanto que la santa al censor del libro de la vida le haga esta petición en su autobiografía por amor de Dios le pido de mis culpas no quite nada pues se ve más aquí la magnificencia de Dios para Teresa la misericordia divina es la mejor expresión de la grandeza de Dios de su magnificencia como diría ella el Papa Francisco en la Bula Misericordia Vultus en el número 6 acaba de citar a santo Tomás de Aquino que afirma esto es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto manifestar su omnipotencia santa Teresa sabe por experiencia que Dios perdona no una sino muchas veces vida 19 10 y ahí mismo en vida 19 15 dice pues nunca se cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias y en las primeras moradas es que es infinita una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa tan sin medida ella misma es testigo del perdón misericordioso de Dios no duda en vida 19 15 como en tantos otros textos decir miren lo que ha hecho conmigo es testigo de misericordia que primero me cansé de ofenderle que su majestad dejó de perdonarme está convencida de que el Dios que la ha perdonado en el pasado no la abandonará nunca confiesa en vida la misericordia de Dios me pone seguridad que pues me ha sacado de tantos pecados no querrá dejarme de su mano para que me pierda el amor misericordioso de Dios tomó el protagonismo de su vida desde el inicio por eso es bellísima esta confesión de la santa dice ella que iría hacia abajo si la misericordia del Señor no me tornara paso ahora al punto cuatro si no es naciendo de raíz del amor de Dios no llegaremos a tener con perfección el del prójimo en los escritos teresianos no se utiliza nunca la palabra misericordia para designar el amor compasivo hacia los demás sin embargo es innegable en la espiritualidad de la santa la importancia fundamental de la dimensión oblativa y sacrificada del amor hacia el prójimo como prolongación y manifestación concreta del amor misericordioso de Dios que se ha revelado al creyente en Cristo Jesús quien sigue a Jesús es porque ha descubierto que es amado misericordiosamente y de manera incondicional y siente que el único modo de responder a este amor es vivir amando el creyente que ha hecho experiencia de la misericordia del padre compasivo del que habla Jesús no puede no ser misericordioso con sus hermanos y hermanas en la bula misericordia bultus el papa francisco en el número 9 escribe como ama el padre así aman los hijos como él es misericordioso así estamos nosotros llamados a ser misericordiosos los unos con los otros nunca más válido el axioma teresiano tantiólogal en relación con el amor si no es naciendo de raíz del amor de dios no llegaremos a tener con perfección el del prójimo desarrollo el primer punto la amistad misericordiosa santa teresa experimentó la misericordia divina como un amor de amistad basta pensar en vida 8 15 5 tratar de amistad dice en las meditaciones sobre los cantares 2 19 por cierto que es grande la misericordia de dios que amigo hallaremos tan sufrido que aguante tanto y está hablando de la misericordia y en ese momento introduce la categoría del amigo y añade y aún una vez que acaezca esto es decir pagar mala amistad entre dos amigos nunca se quita de la memoria ni acaban de tener tan fiel amistad como antes la amistad que dios ofrece misericordiosamente es incomparablemente más fiel y más grande que cualquier amistad humana dios misericordioso es el amigo fiel que se abaja con descendiente hacia nosotros ya recordamos el puedo tratar como con amigo aunque señor y al orante que ha pecado y vuelve al señor la santa le asegura la misericordia de dios en forma de amistad dice el señor hace que torne a la amistad que estaba por eso no es de extrañar que el ideal teresiano de camino aquí todas han de ser amigas todas se han de amar todas se han de querer todas se han de ayudar adquiera el rostro de la amistad de hecho en estos capítulos introduce la santa su maravilloso tratado sobre la amistad pero una amistad misericordiosa que es ayuda y auxilio recíproco que es comprensión y compasión un amor misericordioso que dice ella se parece y va imitando al que tuvo el buen amador Jesús camino 7 4 un amor generoso y magnánimo en el que siempre dice ella somos aficionados a dar mucho más que no a recibir un amor que considera a los demás como auténticas minas preciosas que si cavan dice la santa hallarán oro en esta mina si le tienen amor un amor sacrificado y redentor que se hace cargo de las debilidades y dificultades de los demás quien ama así misericordiosamente como Jesús ama sacrificándose ama dice la santa muy a su costa le cuesta mucho es un amor que busca como acudir siempre en auxilio del prójimo pues dice ella no deja de poner todo lo que puede porque se aproveche y perdería mil vidas por un pequeño bien suyo es un amor amistad misericordiosa la he llamado yo que procura evitar o al menos disminuir las angustias los trabajos la fatiga de los demás asumiendo personalmente en nosotros el peso de la vida ajena es amistad misericordiosa sin poco ni mucho de interés propio dice la santa pura gratuidad como el amor misericordioso de Dios de él exclama la santa en camino 7 oh que bueno y verdadero amor será el de la hermana que puede aprovechar a todas dejando su provecho por los de las otras saber perder por amor perder el propio derecho el propio tiempo gastar las cualidades entregar la vida por los otros en una amistad misericordiosa la misericordia compasiva la misericordia en lenguaje teresiano también es ternura y compasión para la santa es un signo claro del amor misericordioso dice ella mostrar y lo cito con mucho gusto este texto de la santa porque esta es una palabra que hoy el papa francisco ha vuelto de moda colocándonos en el corazón del evangelio dice la santa que es un claro signo del amor misericordioso mostrar ternura cuantas veces el papa ha dicho en estos años no tengan miedo de la ternura además porque hace mucha falta mostrar ternura y sentir algunos trabajos de los demás aunque sean pequeños frente al dolor y las dificultades sufridas por los otros la santa recomienda no os dejéis de compadecer sus exhortaciones son de un sabor evangélico exquisito en el capítulo 7 de camino mirad que importa este aviso para sabernos condoler bellísimo verbo teresiano condoler experimentar el dolor del otro con condoler de los trabajos de los prójimos por pequeños que sean así que es muy bien los unos se apiaden de las necesidades de los otros ser misericordioso para ellas también renunciar a ser juez del otro según la palabra de Jesús Lucas 6 37 no juzguen y Dios no los juzgará no condenen y Dios no los condenará el modelo es el mismo Jesús que vino como él dice no a condenar sino a salvar frente a los errores y las faltas de los demás antes que escandalizarnos condenar y difamar Teresa recomienda siempre sientan mucho cualquiera falta si es notoria que veáis en la hermana y aquí se ejercita bien el amor en sabérsela sufrir soportar y no se espantar de ella más bien continúa la santa hay que encomendarla mucho a Dios y procurar vos con gran perfección la virtud contraria de la falta que le parece en la otra esto dice en camino lo dice también en el capítulo 13 de la vida tapar sus defectos con nuestros grandes pecados 4.3 el perdón de las ofensas misericordia vultus 9 el perdón de las ofensas dice el Papa Francisco deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros los cristianos un imperativo del que no podemos prescindir comentando la frase del Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden refiriéndose al perdón de las ofensas la santa escribe en camino cosa es esta hermanas para que miremos mucho en ella se admira de que Jesús haya puesto como condición para ser perdonados por Dios dice ella no el que hagamos mucha penitencia o mucha oración sino sólo porque perdonamos sabe que el perdón a los demás gratuito y sin límites nace de la experiencia de la misericordia divina pues la experiencia de Dios en ella ha sido la experiencia de un amor misericordioso que la ha perdonado no una sino muchas veces por eso escribe convencida en el capítulo 36 de camino no puedo yo creer que alma que tan junto llega de la misma misericordia es decir orando a donde conoce la que es y lo mucho que le ha perdonado Dios conocimiento personal y conocimiento del amor misericordioso de Dios deje de perdonar no puedo creer yo que alguien que tan junto llega de la misericordia de la misma misericordia deje de perdonar luego con toda facilidad y que de haya nada en quedar muy bien con quien la injurió 4.4 la misericordia solidaria y eficaz en el célebre capítulo quinto de fundaciones cuando la santa se pregunta como se adquirirá este amor el amor que unifica al creyente y que se manifiesta tanto en la experiencia interior de la oración como en las obras exteriores su respuesta es contundente y además sorprendente el amor se adquiere a través de la práctica concreta y eficaz de la misericordia determinándose a obrar y padecer cuando se ofreciere fundaciones 5.3 sin menoscabo de la eficacia de la oración y de la acción de la gracia que cuando es auténtica la oración hace como dice ella que nazcan siempre obra obra la santa no duda en privilegiar el amor misericordioso en fundaciones 5 evocando ese capítulo que tanto ama el papa francisco y que continuamente nos recuerda que lo coloquemos en el centro de nuestra vida de discípulos de cristo mateo 25 dice en misericordia bultus el papa no podemos escapar a las palabras del señor y en base a ella seremos juzgados por eso santa teresa allí en fundaciones 5 no duda en que dejar la oración por acudir misericordiosamente en favor de quien pasa necesidad es dice ella regalarle y hacer por él dicho por su boca lo que hicisteis por uno de estos pequeñitos hacéis por mí citando mateo 25 dar de comer al hambriento dar de beber al sediento acoger al emigrante vestir al desnudo dedicar tiempo para acompañar al enfermo visitar a los prisioneros sigue siendo no solo la garantía de autenticidad de nuestra fe en cristo sino como sabemos en la espiritualidad teresiana una auténtica experiencia de dios a través de los rostros desfigurados de los pobres en quienes la carne de cristo se hace visible no es simplemente una buena obra o una obra de misericordia es un encuentro con el dios viviente en el pobre y en quien sufre y cito el conocido texto de exclamaciones dos oh jesús mío cuán grande es el amor que tenéis a los hijos de los hombres que el mayor servicio que se os puede hacer es dejaros a vos por su amor y ganancia y entonces sois poseído más enteramente un bellísimo comentario a esta expresión teresiana la encontramos en el evangelio gaudium en el número 272 el amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro con dios cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del señor es célebre el texto teresiano que se lee en las quintas moradas en el capítulo 3 con el que la santa ilustra la verdadera conformación con la voluntad de dios un auténtico canto a la misericordia eficaz que brota de la experiencia del amor de cristo quintas moradas 3 9 que no hermanas obras quiere el señor y que si ves a una enferma quien puedes dar algún alivio no se te de nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella y si tiene algún dolor te duela a ti con doler habíamos escuchado antes y si fuere menester lo ayunes porque ella lo coma no tanto por ella como porque sabes que tu señor quiere aquello la santa identifica la misericordia que quiere el señor con la acción compasiva al estilo de los grandes profetas pienso ahora en isaías 58 el ayuno que agrada al señor liberar liberar de las cadenas y de las esclavitudes ayudar al necesitado compartir la comida y el techo acoger a quien nada tiene hablar por quien nadie habla esta es la verdadera expresión y más perfecta de la misericordia de Dios en el mundo y la santa habla de esta acción compasiva sabe que son las obras concretas las que muestran la misericordia obras quiere el señor en el texto citado de quintas moradas 3 9 es posible percibir todo un proceso misericordioso que nace con el ver pasa por la compasión y culmina con la acción eficaz y solidaria si ves a una enferma dice la santa te compadezca de ella y si tiene algún dolor te duela a ti la misericordia nace de la capacidad de ver de ver el dolor y la miseria de los otros de alargar nuestra mirada al mundo de los descartados y empobrecidos que difícil es ver hoy con los ojos de Jesús en la misma dirección que el mira asumiendo su punto de vista y participando en su modo de ver esta frase es tan tomada de la lumen fidei número 18 hay gente que prefiere hoy estar ciega otros ven el mal y le llaman bien otros ven el sufrimiento ajeno y quedan indiferente y algunos no se atreven ni a mirar o hacen se hacen los que no ven del ver se pasa a la compasión y el proceso se vuelve interior pasa ahora al amor que nace en las entrañas y siente el sentimiento ajeno como propio lo que el antiguo testamento designa con el sustantivo raham que son las entrañas y el nuevo testamento con el verbo griego esplagnisomai que son ambos verbos verbos que expresan compasión entrañable casi con carácter maternal frente al hijo de las entrañas y en la biblia se usan para hablar del amor compasivo casi maternal de dios y de jesús en el nuevo testamento finalmente en el texto teresiano todo concluye con la acción acción solidaria misericordiosa y sacrificada que nos acerca al mundo del dolor a través de la acción eficaz y nos hace tocar con la mano la carne de cristo en los pobres se trata ahora explica la santa con un realismo extraordinario de dar algún alivio es algo concreto y de que ayunes porque el otro coma añade algo decisivo además no tanto por ella por la persona que sufre como porque sabes que tu señor quiere aquello y el texto adquiere un espesor teológico extraordinario la misericordia que nace de la fe no se practica como simple filantropía ni por obligación o por deber religioso sino como parte de un apasionado seguimiento de jesús y de nuestra colaboración con él en su proyecto humanizador del reino de dios dios lo quiere esta es la razón que da la santa finalmente hay que notar que en la concepción teresiana del amor el proceso antes descrito no es solo la práctica de una obra misericordiosa sino como ya dijimos una auténtica experiencia de dios y recuerdo lo que ella dice en el mismo capítulo tercero de las quintas moradas es tan grande el amor que su majestad nos tiene que en pago del que tenemos al prójimo hará que crezca el que tenemos a su majestad por mil maneras en esto no puedo dudar hoy adquiere una actualidad asombrosa y se convierte en un testimonio evangélico singular la confesión de teresa de jesús acerca de su sensibilidad hacia los pobres que va más allá del simple dar como ella dice una limosna de cuando en cuando actitud que ella critica en los ricos quienes dice ella no miran que aquellos bienes no son suyos sino que se los dio el señor como mayordomos suyos para que partan con los pobres teresa en cambio da testimonio de su gusto por acercarse a los pobres y de tratarlos no como inferiores sino como amigos dirá tratarlos y llegar a las manos es una relación de amistad con el pobre y de su ardiente deseo de solidaridad misericordiosa eficaz sacrificada por ellos con tal de dice ella remediarlo aquí el texto conocidísimo de relaciones 2-4 parece me tengo mucha más piedad de los pobres que solía entiendo yo una lástima grande y deseo de remediarlos que si mirase a mi voluntad les daría lo que traigo vestido no una limona de cuando en cuando ningún asco tengo de ellos aunque los trate o llegue a las manos hay una relación de fraternidad y amistad con el pobre no de arriba hacia abajo sino de iguales y esto veo ahora es don dado de Dios que aunque por amor de él hacía limosna piedad natural no la tenía bien conocida mejoría siento en esto estamos en el corazón del evangelio dice el evangelio Gaudium que Jesús se identifica con los más pequeños del mundo estamos llamados dice el Papa a cuidar a los más frágiles de la tierra esto es misericordia pero en el vigente modelo dice Francisco exitista basado en el éxito y privatista egoísta y autorreferencial no parece tener sentido invertir para que los lentos débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida es ahí la necesidad de la misericordia ustedes saben que lamentablemente desde las cumbres del poder desde las comodidades de la riqueza o desde una religión ritualista y autorreferencial todo se tiene en cuenta antes que el sufrimiento de la víctima y el descarte de los pobres pero toda esa tragedia toda esta miseria humana debe ser tomada en serio no puede ser vivida con indiferencia o ser aceptado como algo normal pues es inaceptable para Dios conclusión Teresa de Jesús es testigo del misterio como experiencia de misericordia ella se ha espantado de recibir gratuitamente un amor que se abajaba a ella la anticipaba y la desbordaba para engrandecerla auxiliarla sanarla y perdonarla es su testimonio Teresa nos habla también de la gran capacidad del ser humano de la gran capacidad que todo ser humano pensemos en el inicio del castillo interior para acoger a Dios como misericordia capacidad que la misma presencia originante y creadora de Dios ha puesto y pone en nosotros esperando ser aceptado por la fe y la confianza amorosa e ilimitada Dios se anticipa a el mismo creándonos capaces de él y esperando que un día en la fe y en el amor lo acojamos expresamente y en modo visible en la comunidad de fe en la iglesia Karl Rahner decía Dios se precede a sí mismo en el corazón de los hombres hay que recuperar con urgencia la misericordia estamos a las puertas del año jubilar de la misericordia pues un mundo sin misericordia es un mundo inhumano si no somos misericordiosos dejaremos sin resolver el problema del amor y podremos encubrir su vacío con mil máscaras pero en el fondo no estamos haciendo otra cosa sino ocultando nuestro fracaso como seres humanos solo la experiencia de la misericordia recibida gratuitamente de Dios y expresada como compasión solidaria frente a toda miseria humana hará posible una nueva humanidad en donde el ser humano deje de vivir encerrado egoístamente en sí mismo se decida finalmente aprender a perder por amor y se abra en amor compasivo y solidario hacia los demás sobre todo hacia los últimos al final de la encíclica Dívese en misericordia Juan Pablo II en 1980 en efecto exhortaba el compromiso por acoger vivir y anunciar la misericordia concluyo con estas palabras de Juan Pablo II en la Dívese sin misericordia número 15 por muy fuerte que pueda ser la resistencia de la historia humana por muy marcada que sea la heterogeneidad de la civilización contemporánea por muy grande que sea la negación de Dios en el mundo tanto más grande debe ser la proximidad a ese misterio que escondido desde los siglos en Dios ha sido después realmente participado al hombre en el tiempo mediante Jesucristo muchas gracias gracias aplausos Gracias. Bueno, el aplauso para la santa, ¿no? Muchas gracias a usted. Gracias. Y no se me vayan todavía, aunque ya tenemos la hora, simplemente dar algún pequeño aviso. Como hemos tenido, o hay mucha demanda para los viajes a Alba, al final hemos organizado para tres días o tres viajes, que ya mañana en la mañana les anunciarán para poder acomodar un poco los grupos, para que si alguien tiene algún inconveniente que lo señale. Recordaros que, para los que no estéis muy cansados, sé que muchos venís de largos viajes, pues esta noche, o mejor dicho, después de la cena a las diez, aquí en el Aula Magna, vamos a hacer una proyección de un vídeo sobre el sentido simbólico de este centro de la Universidad de la Mística. A las diez de la noche, para los que gusten, con toda libertad. Y recordarles que mañana tendremos misa y laudes, también para los que quieran participar, en la Capilla Grande, a las ocho de la mañana, que nos presidirá el Padre General, antes de emprender su misión hacia la India. Y una cuestión práctica, que ya se lo han anunciado y se lo recuerdo, que es la cuestión de las comidas y comedores, que eso también es fundamental. Vamos a distribuirnos en tres lugares, todos los que tienen contratadas las comidas, todos los residentes aquí, en el CITES, será el comedor uno, el comedor grande, y todos llevan un lunar rojo, que les identifica a la entrada del comedor. Los residentes en la Casa de Espiritualidad de las Carmelitas Misioneras, y otros residentes en hostales y demás, que se han anotado también para las comidas, será en el comedor dos, que está también aquí en la planta menos uno, y llevan el lunar o el punto azul. Y los que llevan el punto verde, son todos los residentes en el centro de jóvenes, y también allí son invitados a participar de las comidas, los que están hospedados en la Casa de Ejercicios, y los que están hospedados en el seminario, que llevan el color verde, el punto verde. Si alguno tiene alguna duda de dónde se encuentran los lugares, pues por ahí estamos a vuestra disposición. Y la cena es a las nueve, así que ya llegamos tarde. ¡Feliz noche! Gracias. 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 Gracias.